Bienvenidos al Pulso, les saluda Gilberto Soto. Esta es la noticia más importante de la hora, gracias a Premiate Club, la tarjeta de suscriptores de Panamá, América. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, se refirió hoy a los seis detenidos en Punta Coco. Pese al llamado de las Naciones Unidas de no enviar más detenidos a la isla, el mandatario declaró que se trata de un tema netamente de seguridad preventivo y temporal. El presidente de la República, Juan Carlos Varela, argumentó que los detenidos gozan de todas las facilidades necesarias que demandan las organizaciones internacionales en materia de derechos humanos. Varela compartió con los medios de comunicación que muchos de los detenidos de alto perfil, como jefes de banda, utilizan las visitas de sus abogados para dar instrucciones a sus seguidores. Es un tema temporal, es un tema permanente, es algo preventivo como parte de la estrategia de seguridad. Muchos de los detenidos de banda, desde las cárceles, controlan el patrimonio de la banda, controlan las cuentas de banco, controlan los recursos, dan las órdenes, y muchas veces, lastimosamente, usan la visita de sus abogados para dar instrucciones a sus seguidores. Gracias por vernos, te invito para que ingreses al portal panamáamerica.com.pa, allí encuentras más información o síguenos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, arroba Panamá América. ¡Gracias! ¡Gracias!